La playa La Salida de San Pedro Alcántara albergará la primera moraga carnavalesca de San Pedro Alcántara este sábado día 20 de agosto a partir de las 20 horas, contando con la participación de cinco agrupaciones, tres de ellas procedente de Cádiz y otras dos locales. El director general de Fiesta y Turismo, Rubén Sánchez, ha destacado durante la presentación de esta iniciativa que su objetivo es que adquiera relevancia y venga seguida de otras muchas que se celebren en años venideros. Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por vuestra presencia. Y venimos hoy a presentar la primera moraga carnaval de San Pedro Alcántara. En primera mano dar las gracias tanto a Juanjo Calvente como a Daniel Lara, presidente y componente de la Asociación Cultural Carnavalesca de San Pedro Alcántara, por esta bonita iniciativa de realizar el próximo 20 de agosto, el sábado, a partir de las 7 de la tarde estará, a partir de las 8 estará ya el servicio de barra y las actuaciones. Aquí en la playa La Salida tendrá lugar una noche de carnaval, una noche marinera con carnaval, donde se podrá disfrutar de varias agrupaciones que ahora Juanjo irá narrando, a la vez que podrán degustar productos, va a haber una barra, todo esto para apoyar lo que son las próximas fiestas de carnaval y la iniciativa de ellos, pues que cojan calibre y que esta sea la primera moraga de otras muchas que vendrán en años venideros. Así que yo simplemente dar las gracias, invitar a todos los vecinos de San Pedro y a todos los vecinos de los otros municipios amantes del carnaval, que este sábado 20 tienen aquí una cita en la playa La Salida de San Pedro, donde se podrá disfrutar del buen tiempo y de buenas coplillas. Sin más, paso la palabra a Juanjo, que él va a narrar y va a describir lo que va a pasar en el evento. Por su parte, Juanjo Calvente, presidente de la asociación, ha valorado el respaldo de la triencia de alcaldía para el desarrollo de una cita que tendrá lugar en un enclave privilegiado y que abrirá con una chirigota local, Te Quiero de aquí a Lima, que cuenta con integrantes de San Pedro y Estepona. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios presentes que nos sirvan de difusión para promocionar el evento. Y, en segundo lugar, agradecer a Rubén y a la tenencia de alcaldía de San Pedro por la acogida y el desarrollo que nos permite realizar este evento. El evento, como bien ha dicho Rubén, será el 20 de agosto, situado aquí en la playa La Salida. Y lo que nosotros venimos a representar de la Asociación Cultural Carnavalesca es la Escopla de Cádiz, que es fiesta de interés turístico internacional y qué mejor que realizarlo aquí en San Pedro de Alcántara, que es destino turístico bastante aclamado, realizarlo en un enclave como el Paseo Marítimo, junto a la playa, y contaremos con la presencia de cinco grupos. A continuación paso a narrar. La Chirigota empezará, como hemos dicho anteriormente, a las 8 y lo abrirá la Chirigota de aquí local, con miembros de San Pedro de Alcántara y Estepona, Tequilo de aquí a Lima. A continuación se actuará la antología de Marbella, Los Cañitas, la antología venaniega, y después contaremos con la presencia de tres grupos provenientes de Cádiz. Una antología que será un minigrupo, antología de Los Divos. Tendremos a la Chirigota semifinalista de Cádiz a vivir, que son dos días, y concluirá la antología minigrupo Los Lilones. Como ha dicho Rubén, contaremos con servicio de barra, servicio de comida, y nada, desde aquí, solo para terminar, invitar a todas las personas que nos estén viendo y que se hayan enterados del evento, acompañarnos y a vivir ese día de un gran ambiente carnavalero y de fiesta. Sin más, me despido. Muchas gracias a todos, como he dicho antes, y si tenéis alguna pregunta, pues para eso estamos para responderlas. ¿Lo que recaudáis supongo que será para poner en marcha el carnaval para el año que viene, todos los actos, todos los previs, todo lo que hacéis? Bueno, después de pagar el evento, sí, lo que se recaude, lo que se sobran, serán fondos para la asociación para siguientes eventos. El horario será de ocho, como hemos dicho, empieza a las ocho y no puede concluir más de las una, o sea, más o menos en ese horario de ocho a una. Va de una de las chingotas que acude aquí, que es la nuestra, este, aquí en Lima, y es la rumbita con la que finalizamos la presentación. Con Ubi, por mí cuando queráis. Te traigo esta rumbita desde el Perú, porque yo quiero ser andaluz, te traigo esta rumbita desde el Perú, porque yo quiero ser andaluz, te traigo esta rumbita desde el Perú, porque yo quiero ser andaluz, te traigo esta rumbita desde el Perú. Niña y mi pamplina, te quiero de aquí a Lima. Qué coraje que me confunda con chilenos y bolivianos, si pa' ti somos todos lo mismo, o pa' mí tú eres sevillano.